La senadora panista Xochitl Galvez anunció que notificó a la presidencia su asistencia el próximo lunes 12 de junio a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para ejercer su derecho de réplica. A través de un oficio dirigido a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social de presidencia, Galvez informó que el lunes asistirá a las 5.30 horas para ejercer su derecho de réplica, por lo que pidió el acceso al Salón Tesorería. Sabedores de lo que establece la ley, solicito el acceso al Salón Tesorería durante la transmisión de la conferencia de prensa de ese día, a fin de que se me otorgue la palabra en las mismas condiciones en las que fui aludida, es decir, en el mismo horario y con características similares a la transmisión en que se difundió la información falsa e inexacta sobre mi persona, señaló la senadora. Agregó que confía que como Poder Ejecutivo actuarán con respeto por la decisión del Poder Judicial, señalando que de negarle la entrada, estarían violando sus derechos humanos. El juez me acaba de otorgar el derecho de réplica. Señor presidente, usted dijo que si una autoridad se lo instruía, me daría ese derecho de réplica. El pasado 8 de junio, durante su conferencia matutina, López Obrador sostuvo que se reserva el derecho de admisión para dar derecho de réplica a la panista, luego de que un juez otorgó un amparo para que la legisladora pueda asistir a Palacio Nacional. Yo lo que le aconsejaría a la señora Xochitl Gálvez, pues es que convocaran a sus conferencias, que ellos tengan su mañanera a las siete de la mañana, que esté ahí, que invite a a Marco Cortés, a Crila, a Claudio X. González, que es el jefe de jefes ahí.